Temuco ha acogido una masiva marcha de pueblos originarios en rechazo a la imposición de la agenda de negocios del presidente Sebastián Piñera, quien lanzó el plan Impulsa Araucanía. No estamos de acuerdo con sus insinuaciones, no estamos de acuerdo con que ellos sigan invirtiendo en nuestro territorio. Que acá el plan Araucanía no es para el pueblo mapuche, que tampoco es para aquel vecino o vecina que está bajo tasa de los más pobres del territorio, sino es para ellos mismos. Desde distintos rincones del sur de Chile han confluido diferentes comunidades mapuches para manifestarse en contra del plan Impulsa Araucanía del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Rechazar tajantemente lo que es el plan Impulsa Araucanía impuesto, en este caso de manera dictatorial, por el gobierno de Piñera. Que hoy día es títeres del empresariado chileno y que hoy día pretende arrebatar los territorios y todos los recursos que le llaman ellos como para transformarlo en dinero. Deja igual hartas cosas al letargo con el tema de infancia. Habla sobre el tema de la paz en la Araucanía y sobre cómo llevar a cabo los procesos de violencia. Pero no se hace cargo de la violencia que ejerce contra nuestros niños y nuestras niñas en el territorio. Entonces, claramente de nuevo invisibiliza la infancia. El rechazo a la imposición de procesos judiciales a dirigentes mapuche y la defensa de los derechos humanos de este pueblo originario fueron temas en esta marcha. En particular de Alberto Curamil y Álvaro Millalénes, quienes se encuentran imputados y privados de libertad acá en la cárcel de Temuco. Esta ha sido una manifestación bastante masiva en atención a que se ha apoyado la demanda en torno a la libertad de ellos, toda vez que una vez más se ha seguido un proceso de criminalización. Solidarizamos y apoyamos esta justa demanda del pueblo mapuche en términos de, primero que nada, de su reconocimiento constitucional. La manifestación finalizó en las afueras de la cárcel de Temuco sin incidentes, según lo planteado por los organizadores. Manuel Arismendi, Hispán TV, Temuco.